La actividad está enfocada a dirigentes o referentes institucionales del ecosistema emprendedor y funcionarios de las distintas facultades y de rectorado de nuestra universidad. Los temas que se tratan son las dimensiones ambientales y sociales que puede llegar a tener, además de la económica, un emprendimiento. ¿Cuál es el objetivo central de esta instancia de formación? Bueno, un punto clave es instalar la temática en la universidad y en el ecosistema emprendedor, estar identificando los modos de trabajar esas dos dimensiones, la social y la ambiental, en los emprendimientos, que exceda, digamos, al impacto económico que tenga en el territorio, tener herramientas para las métricas, para las evaluaciones de ese tipo de proyectos, estar identificando áreas en las que se pueden estar trabajando en el territorio que tengan ese perfil. ¿Cómo están finalizando justamente este 2017 desde el área de vinculación tecnológica, desde el Centro de Cultura Emprendedora y cómo se perfila el año próximo? Bueno, realmente con muchas actividades. Terminamos hace poco un curso bastante interesante, que fue el Camino Emprendedor, con mucha asistencia. Se generaron interesantes proyectos y que también estaban apuntados a los becarios de EVE, becas EVE, de las de Estímulo a la Vocación Emprendedora, que ya están trabajando en sus planes de trabajo y lo van a continuar haciendo en el año que viene. Nuestra expectativa es tener una oferta de actividades académicas que tengan que ver con el emprendedorismo, que abarquen las distintas temáticas. Bueno, casualmente, esta seguramente va a ser una de las áreas temáticas que vamos a estar desarrollando las de empresas de triple impacto en el 2018.